¡Sacate un 10 con el Internet de Easy y esta promoción! Llévate 100 megas durante 6 meses al contratar un Easy Combo de 50 megas. Además, incluye canales de televisión con películas, series y deportes que a ti te gustan. Y si quieres más entretenimiento, agrega tu streaming favorito como Disney+, HBO Max, Netflix o Vix. Así que, ya lo sabes, este Regresa a Clases, llévatela fácil con el doble de megas. Llévatela Easy, contrata ya al 800-124-1000 o en easy.mx. Gracias Gina, regresamos a más deportes, momento de las rapiditas internacionales. Volvió a meter gol Cristiano Ronaldo, Félix. Sí, pero además no es cualquier gol. No por la hechura del gol, no por el festejo, sino por el número del gol. ¿Cuál fue? 850 goles tiene Cristiano Ronaldo, su equipo acabó ganando, que es lo más importante. Este no cuenta los de los intereses cuadros. Pues vámonos, el Santi Jiménez, aquí se le ama, Santi Jiménez hizo doblete, Félix. Hizo doblete otra vez, ya lo había hecho la semana anterior, 5 por 1 ganó el Feyenoord al Utrecht. Y Santi Jiménez está bien y de buena. Es el líder de goleo de la L Divice. Después, Edson Álvarez, titular con el West Ham, ganaron 2 a 1 y fue elegido por los aficionados como el hombre del partido, Félix. Sí, pero además jugaron en el mítico estadio de Kenilwood. Sí, es verdad. Este estadio que le tuvieron que remodelar una grada para que pudiera jugar en la Premier, ya sabe que está en medio de un vecindario. Es correcto. Entre ropa tendida. Literal, literalmente. Después, Raúl Jiménez provocó esto, el gol del Fulham, pero iban a perder, Félix. Sí, iban a perder 5 por 1, se toparon contra el campeón de toda Europa y esa es la diferencia realmente. Pero la buena noticia es que Raúl Jiménez sigue jugando, sigue produciendo para su equipo y sigue mejorando. Correcto. Triplete, por cierto, de Erling Haaland. Y después, Chávez debutó en la derrota del Dínamo de Moscú contra el Spartak, Félix. Sí, este es el gol del Dínamo, el tiro de esquina de hecho lo hizo él. Luis Chávez, correcto. Bueno, Félix, por cierto, evidentemente traje al chef de chefs, al máster de másters, mira nomás este jocho. Y, pues bueno, esto lo vamos a regalar al señor Enrique Buraco. Me dijiste que te gusta con frijoles. Sí, pero esta receta de Gina no la teníamos. Ya iba a decir yo una cosa. Otro igualito para mí, por favor. ¿Puedo robármelo? Ahora se los preparo, se los preparo a ustedes. Señores, ya todos los apasionados de la NFL terminó la espera, regresa la NFL y podemos ver cómo se dibuja una ligera sonrisa en el rostro de Buraco. Bueno, cada vez más amplia. Más que ligera, cómo está aquí. Momento de felicidad. Sí, llegó en lo básico. ¡Feliz Año Nuevo! Sí, la verdad es que es prácticamente ya feliz Año Nuevo, como bien dices. De hecho, es el último domingo del año sin NFL. Entonces, estamos felices de la vida. La campaña que inicia el jueves próximo, vamos a tener a las 6.15 de la tarde por Canal 9 a los campeones, a los jefes de Kansas City contra los de Detroit. Y luego el domingo, nuestra jornada acostumbrada en Televisión Abierta por Canal 9, por Canal 5 y también por aficionados. ¡Qué emoción poder contar con ustedes, con los expertos de la NFL que nos permiten, mira, cada una de las jugadas, pero... A ver, Seltul, tenías una pregunta para Bura, que no sabías a quién apostarle, que no sé qué... ¿A quién sí? ¿A quién sí y a quién no? Pero ¿a quién sí? ¿A quién ves como favoritos? ¿A quién ves fuerte? Además de los actuales campeones. Sí, fíjate que, digo, Kansas City desde luego es un equipo que debe ser contendiente. El problema es que hace 20 años que no hay un bicampeón. Eso nos habla acerca del nivel de competencia que tenemos en la NFL. Y de las posibilidades. Claro, exactamente. Bueno, Kansas City hay que tomarlo en cuenta. Me gustan mucho los bengalíes de Cincinnati. Y por otro lado, los bíos de Buffalo. Es una ventana que se abre durante 3, 4 años para los equipos que sean competitivos, pero que se va cerrando también. Entonces, creo que es ese. Y si no, ya no fue para los bíos. Y del otro lado, en la nacional, me gusta mucho. Veo nada más a dos equipos, San Francisco y Filadelfi. Ay, tomen nota, ¿eh? ¿Quién de plano no va a llegar? ¿A quién le va? No, que no sea Seahawks. Ah, Seahawks no lo veo en el Super Bowl. ¿Otra vez? No, seguro no. Van a ser muy malas temporadas Arizona y Houston. ¿Los gigantes? Fíjate que los gigantes, el año pasado regresaron a la postemporada. Lo hicieron bastante bien, pero el problema que tienen es que su división es muy complicada. Aún así, creo que Gigantes puede llegar al playoff como comodín. Ay, venga. Pero no los veo. Desde mi punto de vista, no están al nivel de Filadelfi y San Francisco. Pues Enrique Burak se va a quedar con nosotros porque ya lo atrapamos con los jochos, pero vamos a conocer una historia bastante dramática que, como diría Pepe Segarra, hay gente que... Hay gente que se cansa de estar bien. Lamentable la historia de Henry Burak. Vamos a ver. Por favor, date, Burak. Ay, que hasta lo que pasa, que va pasando. Sí, pero por favor, le caen. Acá hay, acá hay. Falta de confianza. Vamos a ver. Una mala decisión puede cambiar la vida drásticamente. Eso fue lo que le pasó a Henry Burak. Desde pequeño, incursionó en los deportes. Jugó fútbol americano durante dos temporadas en la Universidad de Alabama. Era uno de los jugadores más rápidos en la historia del programa. Y en 2020, fue seleccionado por los riders en la primera ronda del draft de la NFE. Pero el exceso acabó con quien pudo haber tenido un futuro prometedor en los emparrillados. En noviembre del 2021, Burak, totalmente alcoholizado, conducía su Corvette a 251 kilómetros por hora, alrededor de las 3 de la madrugada. Hasta que se estrelló contra otro vehículo, aunque los socorristas no tardaron en llegar a la escena. El segundo auto se incendió. Burak era culpable de la muerte de una mujer y su perro tras haber chocado mientras conducía en estado de ebriedad por las calles de Las Vegas. Inmediatamente, los riders dieron por terminado el contrato del receptor de 22 años. Tras el juicio, Rox se declaró culpable y fue sentenciado a pasar de 3 a 10 años en prisión. Se espera que el exreceptor abierto comience a cumplir su condena en los próximos días, luego de ser trasladado al centro penitenciario. Quien fue la primera selección de los malosos después de que arribaran a Las Vegas, no volverá a pisar los emparrillados. Aquí hablamos mucho de leyendas deportivas, pero los coches también pueden convertirse en leyenda. Y por eso Hot Wheels nos invita a la gran semifinal de Hot Wheels Legends México este sábado 9 de septiembre a las 8 am en Walmart Plaza Oriente. Asiste y tú también descubre a la próxima leyenda de Hot Wheels. Hoy en Megafutbol, partido de la jornada 7, probablemente el más atractivo. Chivas Conta Rayados, 4.55 de la tarde. Esto va por el 5. No se pierda, Chivas Conta Rayados. No se pierda, hoy a las 2 de la tarde, el América Femenil contra el Real Madrid Femenil, todos al Estadio Azteca. Ahí vamos a estar como aficionados y los esperamos en la cancha del Estadio Azteca. Además, al terminar este programa, Toluca contra Pachuca, a través de nuestra señal, ni siquiera le cambie. Quédese con nosotros, volvemos. ¡Gracias!